siguiendo con el tutorial de renderman vamos a ver cómo separar los canales del render para luego hacer una composición y poder manejar estos detenidos para ella simplemente puesto una escena muy simple con un plano con un material disney donde le he puesto un checker aquí y le da un poco de especular y un pequeño runner pero ya está simplemente para que tenga unos reflejos y a la esfera igual luego le he puesto una iluminación environment light con un hd-ray voy a enseñar el resultado ahora mismo simplemente lo que me interesa es que tenga reflejos estos brillos y en el suelo de la también reflejo ya que vamos a hacer que poder tocar estos reflejos en new y lo más importante a la hora de sacar los canales es irnos a la configuración del render y indicarle que el formato de salida tiene que ser xr este tipo de formatos de archivos deja de llevar más información por lo tanto vamos a poder ir poniendo los distintos canales en un jpg en png todo esto no podemos utilizarlo por eso vamos a utilizar este bien una vez que tenemos ya nuestra escena vamos a ir a la confección del render pero desde este icono de renderman aparentemente es igual que el otro pero no saben estas dos opciones le damos al final que esto significa que va a ser el render final podría ser el ipf pero vamos a indicarle el final le damos a pestaña output y abajo tenemos las opciones de la de la salida de los canales vamos a poder añadir todos los canales que queramos a la salida en otro tutorial explique cómo pasar la profundidad de campo utilizando el canal z ahora nos vamos a ir a la siguiente pestaña donde aquí tenemos toda la información del difuso especular emisión etcétera bien una cosa a explicar sería que un render man a de diferencia de otro modelo de render no te guarda la información en un solo archivo va a grabar cuando hagamos el render la información en un rgba y luego la información que queramos de los distintos canales no la vamos a guardar aquí en este mismo archivo va a crear uno otro distinto donde estará toda esta información vamos a verlo por ejemplo vamos a añadir el especular le damos el canal lo seleccionamos le damos botón derecho y le vamos a decir que vamos a crear una salida para este canal ahora vemos que nos aparece dos archivos dos dos iconos esto significa que va a crear un render con rgba y otro solo con el especular vamos a hacer una prueba del ipr bien vamos a ver que aquí vamos a tener el rgba que es la información completa va a crear un archivo y luego vamos a tener la información en lugar de darle al especular vamos a añadir bueno para borrar simplemente y este y este y en lugar del especular vamos a darle al difuso vamos a crear output vale vamos a crear decir que el ipr que no se incrementa para verlo directamente al final en lugar del ipr vamos a hacer perdón del del render progresivo vamos a darle al final de esta manera bien ahora si yo creo que si vale vale termina el render entonces vemos que el esta imagen va a ser el rgba y luego va a crear otro archivo por eso aparecerá este icono donde estará la información del canal que hemos puesto en este caso el difuso que aquí en el en el visor lo tendremos dentro de esta imagen si lo seleccionamos vemos que tenemos la información del canal difuso desapareció toda la demás información y lo vamos a tener el difuso bien en el caso que queramos añadir más canales pues seleccionamos este canal que es donde vamos a añadir toda la información seleccion seleccionamos por ejemplo el especular vamos a seleccionar todos luego ya veremos si está toda la información o no y para añadírselo a este porque si le diéramos botón derecho crear output for channel nos va a crear un archivo por cada uno de los canales por lo tanto vamos a tener una cantidad de archivos y va a ser un poco lioso entonces para tener un orden vamos a añadir todos estos canales en este mismo archivo por lo tanto le damos app channel to select output ahora podemos ver como en este archivo que podemos renombrar canales vamos a tener toda la información de estos en un archivo si por cualquier cosa solo queremos hacer el render de los canales y no de la imagen RGBA pues simplemente con pulsar encima del icono ya no aparecerá la imagen que teníamos al principio con el resultado final y solo lo hará el render de un archivo con todos los canales en esta opción vamos a dejar los dos vale y una vez que lo tenemos vamos a hacer el render vamos a hacerlo con el batch render esto es importante muchas cosas a lo mejor no sale toda la información si le damos a edit por lo que a mi me gusta utilizar el batch render voy a parar el video hasta que termine este render vale ya vemos que ha terminado el render vamos a buscar las imágenes que esto la vamos a tener en la carpeta del proyecto lo vemos aquí y dentro la carpeta renderman veremos que tiene una carpeta con el nombre del documento de Maya y dentro donde estará la carpeta de imágenes aquí podemos ver que estará el render del RGBA donde estará la información de la imagen completa y aquí donde estará los canales me ha faltado una A podemos ponérsela bien vamos a ver ahora como hacer la composición en New para ello vamos a abrir New bien una vez que lo tenemos abierto vamos a llevar los canales vamos a llevar las dos imágenes para ver exactamente que es cada cual bien en esta podemos ver la imagen finalizada donde tenemos la información que era el canal RGBA si recordamos si recordamos era este nuestro botón de información y el otro será esto donde era toda esta información bien como podemos ver si está aquí toda la información de todos estos canales si le damos al 1 podemos conectar el visor y si le damos a esta pestaña vemos que aquí tenemos todos los canales que habíamos conectado bien pero ahora el problema es decir ahora como podemos hacerlo para poder corregir cada uno por separado ya que lo tenemos todo en una imagen para ello vamos a separar estos canales y vamos a utilizar el nodo bien lo conectamos y si le hacemos doble clic le damos indicar aquí el primer canal el difuso y vemos como ahora solo nos enseña la información del canal difuso podríamos desindicarle la emisión indirecto especular reflexión 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 etcétera todo aquí es toda la información hay algunos canales cada mismo que no hay información pero bueno como este por ejemplo es el surface no hemos utilizado un surface en el material por lo que no vamos a tener información bien ahí tenemos uno vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo para otro canal vamos a hacer lo conectamos vamos a poner aquí el visor para ver exactamente el carácter que vamos a poner poner esto a uno para que me se me soló al tema de la difusa en emisión no sé si hay información vamos a conectar todos y luego vemos si tiene información o no bien vamos a añadir otro shuffle vamos a añadir varios vale yo creo que estos tenemos suficientes conectamos este y le vamos a indicar que se este este refracción refracción bien no tengo mala información yo voy a conectar todos para que sepáis como se haría con todos los canales sal collection esto va a ser especular especular eso sufre bueno está loquito sé seguro que no no tiene información vale lo siguiente que tenemos que hacer es unirlos estos canales para ello vamos a utilizar vamos a seleccionar el primero por ejemplo y el segundo y le damos al canal o un nodo perdón de esta manera vamos a unir el canal que teníamos difuso con el emisión bien bien seleccionamos este nodo merge con el siguiente le damos a la M y se nos unirá seleccionamos este y este los unimos todos vale y este último conectamos el visor de esta manera vamos a tener la imagen final para poder y vamos de la otra manera si recordamos si le damos veíamos esta escena que no tenía nada que ver con el resultado final que teníamos en el RGBA canal por lo tanto esta es la manera de dar toda la información de todos los canales bien bien ahora una vez que lo tenemos así vamos a poner digamos que queremos hacer una corrección de los reflejos o del color de la imagen bien para ello vamos a tener que poner en cada salida del shuffle un color correcto por ejemplo para ello vamos a buscar el color correct y lo vamos a poner aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los canales el color correct este aquí este aquí este aquí estoy copiando y pegándolo para seguir teniendo este con este y este con este ahora de esta manera por ejemplo vamos a ir a este canal y aquí en ganancia podemos dar modificar este canal por completo con el siguiente este me parece que no hay información este sí aquí tenemos información vale entonces ya tenemos aquí una donde podemos hacer una pequeña corrección de nuestros canales por separado de nuestros canales ¡Gracias!